Jugar en público dejó de ser una fantasía. Con Movi ahora lo puedes hacer realidad. Movi cuenta con dos vibradores, uno de uso interno para estimular la zona G y otro de uso externo para estimular el clítoris. Además, tiene su control remoto para que los uses a distancia. El vibrador de uso externo cuenta con un imán para que no se mueva mientras tú te diviertes. Su control remoto es de los más discretos ya que maneja ambos vibradores de manera independiente. Síguenos en nuestro Instagram de PlatanoMelónMéxico para que te contemos sobre nuestro increíble reto móvil.